¡Hola a todos! Bienvenidos de No es aquí en Vida Simple. Vamos a explicar, clarificar una pregunta muy común. ¿Es cierto que te pueden quitar la ciudadanía estadounidense? La respuesta es que no, ¿ok? Pero tengo que explicar esto más a fondo para que me entiendan. Y mucha gente tiene el temor de que un permanente es casi casi como un ciudadano. ¿Verdad? Tiene sus diferencias y demás, pero en cuestión de ley es casi la misma. Claro, clarificándote que eso no es igual. Si tú eres permanente, te pueden quitar la permanencia por un delito muy grave que cometiste. Si cometiste fraude para obtener la permanencia. Y en sí en sí, el que dictamina esto es un juez, ¿verdad? Es la autoridad suprema para que te puedan quitar tu permanencia y te pueden deportar a tu país de origen. Y existe, has visto últimamente en Facebook, de que hay formas, cuando tú vas a la aduana o simplemente cuando tú vas a la frontera, te dan esto en una forma que tú debes supuestamente firmar. Cuando tú firmas, estás decretando de que ya no quieres tu permanencia. Gente que no lee los documentos que firma, y está, supuestamente está esto, no de moda, pero está resurgiendo. Pero la persona que dictamina esto es un juez, ¿ok? Tú, si has hecho algo grave, fraude y demás, tú vas a un jurado, a una corte, y el juez mismo te dice, ¿sabes qué? Te vas. Ahora bien, los ciudadanos estadounidenses, aquí es completamente diferente la tortilla, o como dicen los estadounidenses, diferente animal. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que te protegen, mucha gente piensa de que siendo estadounidense por papeles, por naturalización, eres tratado, o más que nada, hay una segregación, ¿ok? Hay dos tipos de ciudadanos, para que me entiendas. Los de hueso colorado, los que nacieron, y pues automáticamente son ciudadanos, ¿verdad? Y personas como tú y yo, que obtuvimos la ciudadanía estadounidense por ley, por medio de un trámite del ANE 400 y de la entrevista. Y tú, uno piensa de que son tratados diferentes, ¿verdad? Y la cosa, la cuestión ahorita es de que no. Tú cuando te conviertes en ciudadano estadounidense, ya perteneces a ese globo de ciudadanos, ¿ok? No te pueden tratar más ni menos, o sea, parejo la cosa. Aquí te va la cosa, no estoy hablando de discriminación, ¿ok? Ese es un punto, y aparte es un video diferente. Estoy hablando por ley. ¿Qué pasa si tú haces un delito muy grave? Te mandan a la cárcel, ¿ok? Te ponen a prisión, te ponen sentencia si tú has hecho, pero deportación ya no, ¿por qué? Porque tú ya conviertes, ya formas parte de este país, ¿ok? No como un permanente, permanente. O sea, la palabra permanencia no significa que vas a estar permanente en este país, ¿ok? Te están vigilando si eres permanente. Pero cuando tú pasas a ser ciudadano estadounidense, te quedas siendo estadounidense, ¿ok? Por ley. Aunque mucha gente me esté peleando de que no, jamás eras estadounidense, ¿quién sabe qué? Estamos hablando de por ley, ¿ok? Para que la gente no se malbrote. Entonces, no te pueden quitar nada porque no hay ninguna ley que ampara eso, ¿ok? Si tú cometiste un fraude y demás, el juez, el jurado, más que nada el juez, no jurado, el juez, va a checar tu caso si cometiste fraude, por alguna razón cometiste un crimen muy grave, o simplemente de que revisan tu caso nuevamente, por algún familiar, alguna persona que reclamó, que dijo, esta persona no es apta para ser ciudadano porque esto y esto, y se lo presenta al gobierno, la corte puede tomar el caso. O sea, es algo así como que... Y si pasa, créeme de que van a estar en el noticiero, ¿ok? En Univision quizás. Pero no sucede que te quiten la ciudadanía porque es algo que no se puede, o sea, es... No puedo decir la palabra imposible porque van a decir, es que imposible tiene posible adentro. No, ¿ok? Así que les contesté la pregunta y es que no te pueden quitar la ciudadanía cuando te conviertes, y simplemente por muchas y varias razones, porque ya formas parte de este país legalmente, ¿ok? Así que, ¿qué te pareció? Si tú tienes una pregunta, dudas y demás, por favor, comenta abajo, ponle a arroba vida simple o hashtag vida simple. Puedes hacer un video acerca de... y pues lo ponen, ¿ok? Les recomiendo que pongan, pues como una pregunta para poderla contestar como de esta forma, ¿ok? Espero que estén de lo mejor, siempre de lo mejor, saludos y cuídense. Ahí nos vemos. Chao, chao.